buenos días amigos de todo el mundo, su amigo Norberto, una vez más con ustedes ahorita he estado trasplantando estas plantitas de guayabo y iba a dejar pasar a la oportunidad de hacer este vídeo pero pues no, no voy a dejar pasarla porque este proyecto lo tengo desde Semilla también en otro vídeo y pues me pasó el mismo problema que con los arbolitos de jacaranda los planté en el tiempo de invierno y si nacieron pero pues se han quedado nada más así, muy chiquitos entonces los voy a trasplantar para poder hacer que crezcan un poquito más rápido nada más que aquí me encontré también un arbolito de olmo chino y pues también lo voy a aprovechar y lo voy a trasplantar para sacarlas estas plantitas funcionaron muy bien nada más que se quedaron aturradas de arriba porque la parte de abajo está bastante, la raíz está bastante bien hecha miren esta está lista, se pone aquí nada más, se le pone tierra y ya la tenemos lista para es la manera tan fácil de de hacer el trasplante, miren este es las dejamos aquí, en este en estos botecitos de 4 pulgadas van a durar yo creo que nada más un mes máximo porque ya ahorita como ya empieza la primavera empieza el calor rápido crece miren esta que bonita tiene la raíz, miren eso es lo que les digo, que si funcionaron bien tiene lo triple, debería de estar arriba igual que lo que tiene abajo en la raíz pero se aturraron y pues es necesario ahora si la trasplantada, aunque estén muy chiquitas para para incentivar a la plantita para que crezca más rápido y de esta manera lo vamos a hacer como les digo, yo iba a pasar desapercibido este trasplante, pero pues pensé que no es justo que empecemos con un proyecto esperemos tiempo para poder hacer crecer las plantitas y luego no tener los procesos de su crecimiento entonces por eso decidí mejor hacerlo aunque sea un video cortito y rapidito pero hacerlo aquí son dos voy a sacar una este es el segundo el segundo proyecto que hago de guayabo los otros el otro proyecto que hice me funcionó de maravilla y ahorita inclusive los guayabos ya están empezando a tener florecitas para para dar fruto pero me falló porque en este creí que iba a ser lo mismo pero como lo planté en diferente tiempo pues me falló pero está bien está bien porque vamos agarrando experiencia vamos viendo en qué tiempo funciona mejor y ahora ya sé que no voy a volver a cometer el error de germinar guayabas en en el tiempo de invierno pues ya nada más me quedan una dos tres cuatro cuatro y el y el arbolito de olmo para terminar esta este trasplante miren miren esta qué bonita la raíz qué grande pues esa es la señal de que si funcionó el el proyecto bien nada más que se me aturraron pues bueno pues amigos de todo el mundo que tengan buenos días buenas tardes buenas noches solamente quise compartir este pequeño video del trasplante de los del proyectito que hicimos de guayaba aquí están están funcionando cuando ya los trasplante a un galón voy a hacer otro video y se los voy a compartir ok pues cuídense como siempre su amigo Norberto les dice hasta la próxima adiós